Este nuevo rol para las Fuerzas Armadas, ayer lo anunció el presidente Mauricio Macri y quien habló también fue Marcos Peña. Lo explica el jefe de gabinete. La democracia tiene una deuda pendiente con las Fuerzas Armadas de darles una nueva directiva acorde al tiempo que se vivía. ¿Y cuál es esa directiva? La directiva tiene que ver centralmente con la modernización y con la comprensión de que las amenazas hoy tienen que ver con cuestiones no convencionales más que con cosas convencionales. Hay muchos fantasmas que se busca agitar por parte de aquellos que siempre han intentado... ¿Narcotráfico? No, es que lo que tiene que ver con seguridad interior está prohibido por ley y nosotros no lo vamos a modificar. No le digo narcotráfico cuidando las fronteras. Por eso, pero todo lo que está enmarcado en las leyes vigentes se tiene que poder hacer en ese contexto. ¿Cómo imagina usted la economía de los próximos meses? Bueno, claramente como dijo el presidente, van a ser meses un poco más fríos, un poco más tormentoso en términos de las variables económicas. El crecimiento de la economía, el consumo. Sí, exactamente. Van a ser un poco más recesivos, un poco más... Ya veníamos a partir de abril por el impacto de la sequía, que es una de las cuestiones más fuertes de nuestra economía. Un impacto de más de 8 mil millones de dólares a nuestras exportaciones, a la economía de mucha parte de nuestro interior. Eso ya generó una afectación, al igual que la suba el petróleo, al igual que la suba las tasas en Estados Unidos. Son todas variables que han hecho de afuera. ¿No reconoce ningún error del gobierno? No, no, eso como primer contexto. Y en ese contexto está claro que nosotros, siempre, como decimos con el diario de lunes, primero diría que la mayor dificultad es la administración de la expectativa.